Soy Natalia, formo parte del colectivo Los Hijos, junto a Luis López Carrasco y Javier Fernández Vázquez. Fundamos el colectivo en 2008 y lo que hacemos es cine experimental y documental de creación. Lo que hemos hecho ha sido hacer una programación de cortos, a la que hemos llamado Espacios Quebrados, en la que hemos intentado compilar cortos más o menos recientes, de los últimos tres o cuatro años, cortos experimentales, la mayoría de ellos internacionales, en los que de alguna manera viéramos el choque de lo urbano entrando en lo natural y viceversa. O también como en alguno de ellos, en dos o tres de ellos, como el de Romeo Grunfeld, nos llamaban la atención porque era de los pocos cortos que hemos seleccionado en los que se incluye la figura humana y nos llamaban la atención esas piezas en las que la figura humana estaba insertada en ese espacio natural de una forma también como muy artificial, con una relación violenta o incluso misteriosa. Bueno, en Árboles también, al igual que en el ciclo de Espacios Quebrados, hay un choque muy fuerte y hay dos paisajes muy marcados en la película. En la parte final está ese paisaje urbano que hemos estilizado y que está grabado en blanco y negro y con una voluntad estética que lo acercase de alguna forma incluso a la ciencia ficción para tratar esos espacios carcelarios en los que vivimos ahora. Y luego estaría el paisaje natural, que es en el que se desarrolla la parte de Guinea. La parte guineana en la película nos sirve como escenario para esas leyendas que siempre fueron motor de la película y que lo que hacen es hacer una reflexión sobre cuál fue el intento del desarrollo urbanístico por parte de los españoles en la isla de Bioco. Ese intento de desarrollo urbanístico que fue frustrado constantemente por parte de los indígenas porque ellos les hicieron a vivir en ciudades y lo que ellos hacían era huir constantemente y volver a la selva, como a lo primitivo, a lo atávico. Y ahí también un poco el título de la película, que sea Árboles, porque para nosotros es como la idea de lo que permanece, lo de que siempre estuvo, que siempre está, y la idea también como de testigo. En paralelo a la sesión Espacios Quebrados, en este taller yo sí que quería hacer como ese recorrido por el siglo XX, del concepto de paisaje, como se ha modificado en todo el siglo XX. Pero no solamente circunscrito al cine, porque ya sabemos cuáles son un poco los maestros del cine, o porque en muchas situaciones el cine ha podido artializar ciertos paisajes como el western norteamericano, o que incluso, como decíamos antes, Apichatón Brasatekul inscribe sus películas en la selva, pero no necesariamente está tomando un papel importante el paisaje. Entonces, bueno, para este taller yo sí que quería traer como muchas referencias, muchos tipos de artistas que están trabajando el paisaje, incluso el paisaje sonoro, como John Cage habla de paisajes sonoros, ya habla de vacío, de azar, como de ese tipo de cosas, la escultura también, como ha trabajado la escultura del paisaje, obviamente la fotografía, también hablaba de los literatos americanos, también de ciertos autores como podían ser Mishima, la importancia del paisaje de novelas como Sed de amor o como El rumor del oleaje. Luego también habíamos traído mucho tipo de referencias que incluso rozan, llegan hasta el videoclip o a ciertos directores tipo Harmony Corín, como en cierto momento en los años 60 y los 70 lo suburbial y el paisaje urbano toma mucha relevancia. También vamos a hablar de Land Art, de artistas que trabajan, intervienen en el paisaje, incluso de Walk Art, que son artistas que directamente caminan en paisajes y de eso hacen su práctica artística. También traer a colación autores que han, porque como al final el paisaje se ha banalizado, en cierto momento flexiblemente se banaliza y casi es una cosa como medio turística y demás, pues también hablar un poco, en contraposición a eso, de utopías, de distopias, autores que han trabajado, como Juan Sebastián Boyain, este director oculto que creo que ha venido a Tabacalera y que me interesa muchísimo su práctica y su trabajo, porque lo que hacía era crear de una forma muy casera y muy doméstica y muy naif, lo que hacía reflexionar sobre el espacio urbano, construyendo utopías. Y con la idea también, porque él dice, yo lo he oído hablar alguna vez, y él decía una cosa muy bonita, que es que para que la gente imagine y escape, para que haya ese ejercicio de escapismo, alguien, ya sea un artista, ya sea un arquitecto, ya sea X, le tiene que mostrar, le tiene que ayudar a imaginar, como ayudarle a crear esos mundos mejores y posibles. Y bueno, en torno a todo esto, giraba el taller de hoy. Claro, pues la verdad es que no había reflexionado tanto de esto hasta ahora, hasta que no empezaba a preparar un poco el taller, porque también de alguna forma siempre es interesante relacionarlo con las cosas que tú haces, que es más fácil hablar de eso. Y sí que preparando el taller sí que me di cuenta de la importancia del paisaje en nuestro trabajo. En el sol, el sol del membrillo es obvia, en el caso de, ya viene a Guantarri que me mata, me estamos hablando de un paisaje emocional de alguna forma, porque estamos hablando de películas, de volver sobre películas, y los espacios vaciados donde se rodaron, cosa que es vital en la peli. En el caso de los materiales, pues sí que hay un estudio de paisaje muy claro, de hecho hay planos con una voluntad más paisajista y tal, aunque con ese comentario siempre por nuestra parte, en la que parece que cuando estamos grabando algo que es bello, cuando estamos en un entorno natural que casi te sobrecoge, casi tenemos que cargárnoslo automáticamente, o sea, a través del texto, o a través incluso de esa imperfección que está presente en los materiales. O sea, detrás de un plano bello, siempre va a haber después un desenfocado, una corrección de cámara, o nosotros mismos hablando sobre esto es demasiado bonito, esto hay que pasarlo en blanco y negro, ¿no? Gracias.